Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos el piloto Ken Block se puso a los mandos del auto de Xtreme E y bueno, como sabemos el famoso piloto probó en la jornada final del Rally Dakar que se disputó recientemente en Arabia Saudí, el Odyssey 21 que comenzará a recorrer medio mundo en su campeonato totalmente eléctrico para 2021 y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, en la última etapa el Dakar 2020 que acabó ganando el español Orión de Madrid, Carlos Sainz más de uno sorprendió por la aparición de Ken Block bueno, como sabemos el famoso corredor estadounidense conocido por sus guincanas se puso en esa ocasión a los mandos de un modelo muy distinto que pretende mostrar un posible nuevo futuro para los Rally Ride se trata del Odyssey 21, el vehículo todoterreno completamente eléctrico que va a correr la Xtreme E la Fórmula E de los campeonatos off-road bueno, su experiencia con modelos de toda clase fue sin duda una aliciente para comprobar la evolución de este modelo creado conjuntamente por fabricantes como Spark Racing Technology, Eric Bull, Williams Advanced Engineering y Continental Tires y que va a comenzar a competir el próximo año, es decir, 2021 bueno, en este videoblog cuenta su experiencia y sensaciones con esta nueva bestia off-road totalmente eléctrica y bueno, como se vio en otras ocasiones, este curioso vehículo off-road también está etiquetado como un SUV totalmente eléctrico y es capaz de ofrecer actualmente una potencia de 550 CV y como par máximo 1016 Nm en un auto que tiene como peso 1646 kg capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 4,5 segundos todo ello envuelto en un chasis tubular en una aleación de acero reforzado con Bioniovio el campeonato Extreme E comenzará en 2021 con un formato que llevará estos Odyssey 21 por distintos rincones por distintos lugares del mundo incluyendo entornos de selva tropical, el ártico y otros parajes naturales en los que se quiere mostrar el mínimo impacto ambiental de estos vehículos eléctricos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao